Me está enviando un mensaje y le agradezco muchísimo un chico que conocí a través de hay una empresa que se llama YouTube en Internet. Esa empresa de pronto, bueno hemos bajado algunos videos de interés que pueden ser general, pero el asunto está de que me encontré en YouTube un video de nosotros, de CB Televisión. En Portland hay un joven, se llama Abraham, que fue el primero que de pronto me dice, oye yo vi una parte de tu noticiero en YouTube, yo me quedo así, a ver, a ver, a ver. Y sí, o sea estaba un video nuestro, una entrevista nuestra en YouTube. Entonces me encuentro con Héctor Iván Almaraz, él es de Zacatecas, nos está viendo en este momento en Zacatecas. Yo le agradezco muchísimo a Héctor sus comentarios, es un chico también que le gusta mucho este asunto de videos y esas cosas, y se le ocurrió poner el video de CB Televisión en YouTube, y pues muchas gracias porque de una u otra manera, gracias a él, hay un público que está viendo el promocional. Es más, él hizo una edición de CB, de algunos programas, de algunos conductores, bueno está Rafa Cortés, Víctor Americano, este, su servidor, un resumen, un video explicativo de CB Televisión, y hace algunas semanas le mandaba yo un correo a Héctor Iván para agradecerle, pues que se haya tomado la molestia de subir nuestros programas a YouTube, y algunas cosas que a él le gusta. Me dice, yo por mí subiría muchos programas, le agradezco, bueno insisto, le agradezco los comentarios que hace para CB Televisión. Muchas, muchas gracias Héctor Iván, espero en algún momento tener la oportunidad de viajar a esa hermosa ciudad, Zacatecas, y tener la oportunidad de conocerte personalmente, y gracias, de veras, gracias por confiar en nuestra televisora, estando allá en Zacatecas, Zacatecas. Muchas, muchas gracias. Bien.